bienvenidos amigos del canal bueno como sabéis está a la vuelta de la esquina la operación de luz rebautizada como operación luna y isabel pantoja da un espaldarazo a esta operación de luz y es que por lo visto se personará en el juicio contra sálvame contra sálvame y contra la fábrica de la tele y su directivo pero bueno en la crónica rosa de la mañana de federico ha contado con isabel gonzález daniel carández y emilia landaluces para tratar todos los temas de la actualidad del corazón isabel pantoja se personará en el caso de luz como perjudicada por revelación de secreto según así a una lista de famosos afectada por la conducta de la productora del espacio conducido por javier vásquez y producido por la fábrica de la tele yo me alegro de que especialmente isabel pantoja se haya personado porque digamos que necesitamos para que se haga justicia necesitamos primero que se personen cuanto más personas mejor porque creo que lo que se ha hecho es injusto contra muchísimos famosos y sobre todo que haya personajes famosos de renombre como isabel pantoja y que se personen creo que esto le va a dar aún más voz a esta operación a este entramado criminal en el cual se le está dando bastante poca voz sobre todo incluso de medios como antena 3 que han hecho caso omiso a esta operación de luz y que creo que independientemente de que haya una ley no escrita en la que haya cierto cierto respeto pero oye esto no se puede no se puede mirar para otro lado estoy de esto hay que hablar en televisión española en antena 3 en el de en los distintos medios de comunicación ya sean autonómicos ya sean digitales esto no puede pasar como cualquier cosa de esto hay que hablar no bueno se acaba de ir basile y este es el primer efecto dijo el director de es la mañana de federico jiménez los santos refiriéndose a la evidente desarticulación de la cadena el programa y la productora tal y como se conocía con lo de isabel se sumará más gente evidentemente sí que es cierto que cuando se suman personajes tan de relumbrón como isabel pantoja quizá más de uno diga bueno y por qué yo no es verdad que muchos picotean de telecinco es verdad que muchos se le han firmado algunos contratillo circunstanciales como son algunos que hemos visto como el caso de ivón reyes pipi algunos que han ido volviendo no cuando ni se estaba ni se les esperaba ni estaban ni se les esperaban y bueno poquito a poco espero que se vayan dando cuenta de que a lo mejor han hecho un contrato de medio año pero que luego te van a dejar colgado es decir cuando acabe la creación de luz no entonces están a tiempo de enmendar ese error de haberse vendido que me parece muy 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 lamentable muy poco honrado por parte de estas personas que después de que han utilizado información privada tuya te vendan a ti mismo no creo que de ser poco honesto contigo mismo y de venderte al mejor postor por dinero pero bueno isabel gonzález subdirectora de la mañana de federico aseguró citando a la periodista beatriz cortázar y fuentes de la abogacía que se trata de un extraordinario espaldarazo para la causa de la operación de luz que actualmente está en fase de instrucción está rompiendo contra el núcleo político gángsteril que ha cometido delitos evidentes y alguno irá a la cárcel seguro está en la parte penal cuando venga la parte civil veremos dijo jiménez los santos sobre el negro futuro de la productora del que fue programa líder de telecinco así que nada nos quedamos con esta noticia espaldarazo de isabel pantoja la operación de luz que se personará en el juicio contra sálvame y que esto podría incrementar o digamos ayudar a que otro famoso que se lo estén pensando ya sea porque no lo puedan contratar en telecinco o piensen no a ver el hecho de que no te contraten en telecinco no significa que porque tú te persones ahí antena 3 el día de mañana u otra cadena no te vaya a contratar es que antena 3 jamás haría eso antena 3 jamás espiaría o investigaría con datos policiales sobre vosotros lo que estáis demandando no es un no os va a repercutir para mal con otras cadenas antena 3 será comprensiva si algún día pedís trabajo allí o os ofrecéis allí de que lo que estáis pidiendo evidentemente nos va a quitar valor nos va a restar valor para que luego pidáis trabajo en internet antena 3 en televisión española no yo creo que es lógico lo que solicitáis simplemente reparar el daño que se os ha hecho no así que nada con esta noticia nos dejamos hasta el siguiente vídeo recordad que esta tarde tarde noche tenéis directo no sé esto todavía sobre qué hora no sé si a siete y media ocho vale para que tengáis más o menos una idea que estrenamos miembros y que ya hay algunos miembros incluso algunos vips que esta noche esta tarde noche pues lo vamos viendo vale así que nada y lo aclaro todo mejor nos vemos en el siguiente vídeo un saludo